¡Diamante! Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escriben, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí, me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó, diciendo que te casará Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Que siga la cumbia con más sabor, con lo que amantes del Ecuador Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escriben, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí, me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó, diciendo que te casará Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Vamos a mover, vamos a mover la cinturita 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 ¡Qué rico! Oigan, verón, qué sabroso Suavecito, suavecito, mami Vamos a ver esas palmas, esas palmas, qué fuerte Vamos bailando, vamos bailando Para toda mi gente del Ecuador Nuestro tercer volumen Para mi gente de Manaví Voy en los aguas ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Jones! ¡Manta, Montecristi! ¡Portoviejo! ¡Allá nos vemos! Para mi gente de Bahía ¡Tambón, tamón! ¡Tambón, tamón! ¡Aguilario, sexta! En esta canoa racha que tú me mandaste a ver Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su planta, no es ancocha Adiós canoa, me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la bruma, me voy pa' vete, canoita es, me voy pa' vete Adiós canoa, me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete Adiós canoa, me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la bruma, me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete Canoita es Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente quiero darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detengan por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente quiero darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Solamente quiero darte mi cariño, mucho amor Oye mi linda secretaria, hermosa se te arregla tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibió una carta bonita, en ella tú me pintas tu bolsita Escribió una carta que me arreglamos, y dime que me quieres secretaria Escribió una carta que me arreglamos, y dime que me quieres secretaria ¡Normale! 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 Todos a la pista, a disfrutar, saca a tu pareja, ponte a bailar, esta rica cumbia, con Rumanay, sigamos bailando, sin parar. Todos a la pista, a disfrutar, saca a tu pareja, ponte a bailar, esta rica cumbia, con Rumanay, sigamos bailando, sin parar. Rumanay, sigamos bailando, sin parar. Todos a la pista, a disfrutar, saca a tu pareja, ponte a bailar, esta rica cumbia, con Rumanay, sigamos bailando, sin parar. Todos a la pista, a disfrutar, saca a tu pareja, ponte a bailar, esta rica cumbia, con Rumanay, sigamos bailando. Aguilar y su orquesta, nuestro segundo volumen, vamos a ver esa palma, oigan pero que sabroso. Moviendo la cintura, moviendo la cintura, eso. Un saludo grande, para todo el Ecuador. Esta es su orquesta, a mano. Aguilar y su orquesta. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé, mira negra, tú serás mi cumbia, yo tu mapalé, eso fue lo que me dijo, mi negra por primera vez. Tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato, subirme a los tejados, arrancamos plantas tejas, para verla y en su cuarto. Qué película, a colores, la que firmaba con ella, qué película, a colores, la que firmaba con ella. Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé, porque tú eres blanca y yo tu mapalé. La fórmula, la original ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal Pido y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición Sarita, colonia, patrona del poder No quiero barrera, no quiero más llanto Y pa' toda mi gente bailadora, pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Original como siempre ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal Pido y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición Sarita, colonia, patrona del poder No quiero barrera, no quiero más llanto Y suenan los cueros La fórmula, la original No te preocupes más y que no volverás Yo me quedaré llorando en nuestro amor Solo me queda el consuelo de algún día verte Aunque tú me has dado, a nadie le darás Lo que yo te di, nunca lo olvidarás Aunque te encuentres muy lejos, yo volveré a verte Yo iré por ti, yo iré Aunque estés lejos, yo te buscaré Yo iré por ti, yo iré Por donde vayas, yo te seguiré Yo iré por ti, yo iré Aunque ellos no quieran, yo te encontraré Yo iré por ti, yo iré Aunque estés lejos, yo te buscaré Yo iré por ti, yo iré por ti, yo iré O sea, yo iré por ti, yo iré por ti, yo iré por ti Déjame decirte, algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, me gusta como viste, como caminas Como sonríe, me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso, ay, quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarme de caricias Enclorar tu cuerpo completo Venirme contigo, enjabonarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos Que yo quiero sacarte, quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Lo que me provoca Pero que besos, besos Que lo que quiero es un beso Besos, besos Que me sigo y quito mal Besos, besos Besos, besos Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, me gustan como viste, como caminas Como sonríe, me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso Y quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una bestia y reina Que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarte de malicia Explorar tu cuerpo completo Bañarme contigo, enamorarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos En su todo tu cuerpo Pero que besos Que yo quiero besarte Quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Eso que me provoca Lo que besos, besos Lo que yo quiero es un beso Besos, besos Un chiquitín Besos, besos Besos, besos Besos, besos Una muchachita que sea bonita, que no es tu vida Que me dé su vida para entregarle todo mi amor Busco una muchachita que sea bonita, que me comprenda, me dé su vida para entregarle todo mi amor Busco una muchachita que sea bonita, que me comprenda, me dé su vida para entregarle todo mi amor Y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré, aquí se llama Mamá Isabel Y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré, aquí se llama Mamá Isabel Busco una muchachita que sea bonita Que me comprenda, me dé su vida Para entregarle todo mi amor Busco una muchachita que sea bonita Que me comprenda, me dé su vida Para entregarle todo mi amor Y ya la encontré, y ya la encontré Y ya la encontré Y se llama María Isabel Y ya la encontré, y ya la encontré Y ya la encontré Y se llama María Isabel Y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré y se llama Marisabel Y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré y se llama Marisabel Viajando rumbo pa' Manta, una algarabia se armó Viajando rumbo pa' Manta, una algarabia se armó Y en medio del griterío, este coro se escuchó Y en medio del griterío, este coro se escuchó Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar Yo voy a bailar, con esa morena Que enciende la vera, en la noche vuela A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 a bailar Yo voy a bailar, con esa morena Que enciende la vera, en la noche vuela ¡Y amante! En la mar yo me encontraba, en una tarde serena En la mar yo me encontraba, en una tarde serena Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar ¡Qué amante! ¡Aquí la visurismo! ¡Guau, guau! ¡Gózalo! La elegante de Babaoyo ¡Sáquelo, doce! ¡Rico! Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que no te estuviste conmigo Dile Dile que no te estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile 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 que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que le digas, soy amorcito Cuando estés con él, cuéntale Cuando estés con él, cuéntale Dile que no te estuviste conmigo, dile Dile que no te estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que le digas, soy amorcito Te vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Ahora que bailen los ecuatorianos Cumbia Tidita Aguilar en su ritmo, la elegante de bababoyos Te quiero, ninita, ninita Te quiero, te quiero como día nunca, como día nunca podré querer Te quiero como día nunca, como día nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiere que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiere que no te olvides, que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo, te iré soñando una eternidad Luchito Aguilar Herrera y sus hijos José Ló Esta canción para la señora Sarita De parte de su esposo, Luchito Aguilar, su compañera Solo tú, barrio cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da, el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón, que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Don Bernardo y su previa te canta Tomo Tomo Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, a mi lado, haces bello al temor de mi pasado Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más ¡Vaya chones! ¡Gracias!